A veces hacer realidad tus sueños puede parecer imposible. Mantenerse motivado ante los fracasos y las probabilidades aparentemente insuperables no es fácil. Pero algunas de las personas más exitosas del mundo tuvieron que preservar a través de innumerables fracasos antes de finalmente abrirse paso hacia el éxito. Desde un exesclavo convertido en congresista, hasta el vagabundo que se hizo millonario. Además de un puñado de celebridades muy inspiradoras, aquí hay algunas pruebas sólidas de que nunca debes rendirte. De sube estándar a su persucción. Una cosa es resistir el fracaso 5 o 10 veces en un proyecto. Pero 5126 veces, eso requiere mucha perseverancia, que es algo que el inventor de la aspiradora Dyson tiene en abundancia. Después de que Sir James Dyson se le ocurrió la idea de una aspiradora sin bolsa de doble ciclón, hace 15 años creando 5126 prototipos fallidos antes de hacerlo bien. Pero cuando finalmente perfeccionó esta máquina sin bolsa de color rosa brillante, los distribuidores y fabricantes de la casa de Dyson en el Reino Unido se negaron a tocarla por temor a destruir la industria de las bolsas al vacío de un solo uso. Pero para Dyson, habiendo preservado a través de miles de prototipos, este pequeño problema no fue gran cosa. Comenzó a vender sus aspiradoras en Japón con gran éxito y utilizó el dinero para establecer su propia empresa de fabricación. Ahora, Dyson Ltd es una empresa multimillonaria y James Dyson es uno de los hombres más ricos del Reino Unido. En entrevistas, Dyson ha compartido su opinión de que el fracaso es parte del progreso y la innovación, y enfatiza que en los negocios y en la vida se aprende mucho más del fracaso que del éxito. Y si alguien se entera de eso, es el señor 5126. Rico contra todo pronóstico En 1867, Sarah Breedlove nació en una familia de antiguos esclavos convertido en aparceros en una plantación de Louisiana. Sarah, que quedó huérfana a los 7 años, siguió viviendo y trabajando en los campos de algodón con su hermana mayor hasta los 14 años, cuando se casó con su primer marido, Moses McWilliams. Su esposo murió en 1887, dejando a Sarah sola para criar a su hija de 2 años. Después de que su segundo matrimonio terminó en divorcio, Sarah comenzó a tener problemas económicos y a perder el cabello. Pero las cosas comenzaron a cambiar para mejor, sobre todo la salud del cabello de Sarah, cuando aceptó un trabajo vendiendo productos estimulantes del cabello para la empresaria afroamericana Annie Turbo Malone. Sarah pronto se convirtió en una de las vendedoras de mayor rendimiento de Malone y se inspiró para utilizar su nueva experiencia. Después de casarse con el alucinante Charles Joseph Walker, Sarah comenzó a llamarse a sí misma Madame CJ Walker y lanzó su propia línea de productos para el cabello para mujeres negras. Juntos, Sarah y su esposo establecieron un negocio de puerta a puerta y pedidos por correo, y con la combinación de la experiencia cosmética de Sarah y las habilidades de mercado de Charles, pronto encontraron un éxito abrumador. Sarah finalmente se mudó a Indianapolis, donde construyó una fábrica, una peluquería, un laboratorio e incluso una escuela de belleza, donde capacitó a su creciente red de vendedores. Habiendo comenzado una vida sin nada, Sarah eventualmente se convirtió en alguien ahora ampliamente considerada como la primera mujer millonaria de color en Estados Unidos, pero con los obstáculos que enfrentó siempre presentes en su memoria, hizo su misión compartir su éxito. Ella donó generosamente becas a mujeres a la Asociación Nacional para el Adelanto de la Gente de Color y otras innumerables causas que crean oportunidades para personas, todo con la esperanza de que su buena fortuna pueda ayudar a proporcionar un paso hacia el éxito muy necesario para las personas que, como ella, las posibilidades estaban en su contra. Escrito en las estrellas Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942, 300 años después de la muerte del astrónomo Galileo Galilei, un hecho que mantuvo en su corazón como inspiración a lo largo de su camino. La física y la cosmología eran las pasiones de Hawking, y con sus habilidades naturales que le permitieron obtener una educación en Oxford con solo 17 años, una carrera en esos campos parecía casi inevitable. Pero a los 21 años, Hawking fue diagnosticado con la enfermedad de Lou Gehrig, una enfermedad que paraliza gradualmente a quienes la padecen. Sus médicos no esperaban que viviera más allá de los 23, pero Hawking era un fenómeno tan grande como las maravillas cosmológicas que buscaba explicar. Superando los obstáculos físicos, así como la profunda depresión que desencadenó su enfermedad, Hawking vivió otros 55 años más, revolucionando la comprensión humana del universo en el proceso. Sin embargo, no fue fácil, ya que su enfermedad gradualmente le quitó la movilidad y el habla, y poco después de su diagnóstico estuvo en silla de ruedas. Además de eso, un caso grave de neumonía en 1985 dejó a Hawking incapaz de hablar. Durante el resto de su vida confió en lo que se convirtió en un dispositivo de generación de voz característico. ¿Puedes escucharme? A pesar de todos estos obstáculos, nunca se rindió. Continuó con su investigación, dio conferencias universitarias, ganó premios y gradualmente se convirtió en una de las figuras científicas más respetadas de los siglos XX y XXI. Su libro de 1998, Una breve historia del tiempo, se convirtió en un éxito de ventas instantáneo, y presentó ideas complejas sobre el universo de una manera en la que los no expertos podrían interactuar. Hawking falleció en marzo del 2018, pero su legado perdurará mientras exista la curiosidad de la humanidad por el universo. Si estás buscando una prueba de lo que se puede lograr si continúas, hay pocos ejemplos mejores que Stephen Hawking. Un comienzo difícil Ahora conocido mundialmente como el creador de Rocky, Sylvester Stallone, tuvo un comienzo difícil, desde el día en que nació. Debido a complicaciones durante su nacimiento que involucraron, el uso incorrecto de forceps se cortó un nervio facial causando parálisis en partes de su rostro. Aunque este eventualmente resultaría responsable de las expresiones faciales distintivas, y el habla arrastrada que ahora lo amaba, cuando era joven no fue tan positivo. Recibiendo burlas por su parálisis facial, Stallone solía terminar en peleas. Como resultado, fue expulsado de sus escuelas y tuvo problemas académicos. Cuando era joven, mientras intentaba alcanzar su carrera como actor, luchó para llegar a fin de mes hasta tal punto que en un momento estuvo sin hogar durante casi tres semanas. Durante este periodo de su vida, Stallone había declarado que era tan pobre que se vio obligado a vender a su perro, Utcus, por 50 dólares. Pero eso no fue todo. Los tiempos eran tan desesperados que tomó un papel en una película para adultos donde recibió 200 dólares. No estoy bromeando, no lo llaman semental italiano por nada. Aparte de esto, los primeros 20 años de Stallone pasaron con pocos papeles notables a su nombre, dejándole al borde de abandonar la actuación por completo. Pero la inspiración llegó el 24 de marzo de 1975, cuando Stallone vio un combate de box entre Muhammad Ali y Chuck Webner. Se fue a casa y escribió el guión de Rocky en solo tres días, con la intención de venderlo y ser el protagonista. El guión fue rechazado muchas veces, en parte debido a la insistencia de Stallone de que él mismo interpretara el papel principal. Los estudios no querían arriesgarse con un recién llegado, pero se negó a renunciar a su visión. Finalmente, Chart of Winkler Productions acordó dejarlo interpretar el papel principal, aunque con un presupuesto reducido. Cuando finalmente se lanzó Rocky fue un éxito estelar, ganando tres premios de la Academia incluyendo la Mejor Película y Mejor Dirección, cinco secuelas y dos películas spin-off de Creed más tarde. La serie recaudó más de 1.6 mil millones de dólares en total a nivel mundial. Además de alegrar a saber que Stallone utilizó parte del dinero para recuperar a su perro. A raíz de su éxito ganado con tanto esfuerzo, Stallone pasó de ser muy pobre a una estrella de cine, con innumerables películas de gran éxito en su haber, incluida la serie Rambo. Stallone resumió la Mejor Clave de su éxito cuando habló a través de Rocky. El Chico Paraguas A principios de la década de 1750, el inglés John and Hanway regresó a casa de un viaje a Francia solo para encontrarse con insultos verbales mientras caminaba por las calles de Londres. ¿La razón de este bucheo? Llevaba un paraguas. Suena ridículo, ¿no? Bueno, a mediados del siglo XVIII, el público británico sentía que los paraguas eran demasiado afeminados de un símbolo de debilidad. Para usar los términos exactos del día, eran demasiado franceses. En cambio, cuando llovía, se esperaba que la gente se mojara o diera un paseo en un taxi tirado por caballos. Entonces, cuando Hanway bailó el vals junto con su ingenioso accesorio, fue ferozmente ridiculizado especialmente por los conductores que veían los paraguas como una amenaza para sus ingresos. En una ocasión, uno de los taxistas intentó atropellar a Hanway, y Hanway tomó cartas en el asunto usando su paraguas para darle al hombre una buena paliza. A pesar de todo esto, Hanway no prestó atención alguna. Cuando murió en 1786, el uso del paraguas estaba volviendo cada vez más común en Inglaterra. Fue un pionero y muy seco en eso. Por lo tanto, si tu última elección de moda está levantando algunas cejas, solo daré al público unos cuantos años más. Suponiendo que no sea una idea realmente terrible, puede que tengas éxito. La expedición de Shackleton El explorador irlandés Ernest Shackleton tenía un gran sueño. Ser pionero en audaces expediciones a los confines inexplorados de la Antártida. Incluso en 2020, esto sigue siendo un sueño traicionero de lograr. Pero a principios de la década de 1900, estaba al borde de la locura. En su primera aventura en 1901, Shackleton lideró un exitoso viaje por vastas extensiones de terrero previamente inexplorado. Desafortunadamente, la intensidad del clima y las complicaciones a lo largo del viaje dejaron a Shackleton gravemente enfermo y se vio obligado a regresar a casa insatisfecho con la expedición. En 1907 lo intentó de nuevo, descubriendo con éxito la ubicación del polo magnético sur y supervisando el primer ascenso del monte Erebus, el volcán activo más austral de la Tierra. Pero aún así no fue suficiente. Shackleton hizo un tercer intento en diciembre de 1914 en un barco apropiadamente llamado Endurance, en una expedición que pondría a prueba su perseverancia en un grado que nunca podría haber imaginado. En enero de 1915, Shackleton y su tripulación de 27 hombres se vieron obligados a abandonar el barco cuando quedó atrapado en un hielo marino de la Antártida a cientos de kilómetros de tierra firme. Con tres botes salvavidas, emprendieron un viaje de 556 kilómetros, bordeando colosales trozos de hielo desde su bote abandonado hasta la deshabitada Isla Elefante. Desde allí, Shackleton y sus cinco hombres hicieron un arduo viaje de 720 millas náuticas a la isla de Georgia del Sur para buscar un grupo de rescate para los demás. En su pequeño bote salvavidas, luchando contra vientos huracanados, tardó 15 días en llegar a la isla, seguidos de una traicionera caminata de 36 horas por terreno montañoso para llegar a la estación ballenera de Georgia del Sur. Pero gracias al liderazgo de Shackleton y la perseverancia inquebrantable, lo lograron y se enviaron barcos para rescatar a los demás de la isla Elefante. Milagrosamente, toda la tripulación de Shackleton sobrevivió, lo que demuestra que, en una situación como esa, no darse por vencido es la diferencia entre la vida y la muerte. Ambos lados de la ley En 1998, mientras se preparaba para ir a la universidad, Jared Adams, de 17 años, fue condenado injustamente por un delito que no cometió. Al no poder pagar la asistencia legal, se le asignó a un abogado designado por el tribunal, cuya incompetencia en lo que debería haber sido un caso fácilmente refutable, terminó con Adams condenado a 28 años de prisión. Sin embargo, mientras estaba adentro, Jared comenzó a leer libros de derecho y pronto se dio cuenta de que había sido privado de su derecho constitucional al recibir un abogado eficaz. Se puso en contacto con Keith Finlay, un abogado del Proyecto de Inocencia de Wisconsin, una organización decidida a revocar condenas erróneas dentro del estado. Después de 10 años de librar una batalla cuesta arriba, Adams finalmente fue liberado en 2007. Pero su historia no termina ahí. Adams luego se licenció en derecho y en 2016 se convirtió en el primer exonerado del Proyecto Inocencia en ser contratado como abogado por la organización. Ahora Adams ha comprometido su vida para ayudar a otros en la misma situación que enfrentó. A pesar de experimentar una injusticia aparentemente insuperable, Jared Adams no solo no se rindió, convirtió el mayor desastre de su vida en la fuente de sus mayores éxitos. Venciendo a tu ídolo Dicen que nunca debes conocer a tus ídolos, pero no dicen mucho sobre vencerlos. En 2009, cuando el nadador de Singapur, Joseph Skullin, tenía 13 años, tomó esta foto con la leyenda olímpica Michael Phobbs. Skullin se deslumbró cuando su héroe visitó el club de natación en el que entrenaba y el impacto de la reunión en Skullin fue enorme. Inspirado por su ídolo, Joseph se sumergió de cabeza en el implacable y extremo entrenamiento físico necesario para cumplir con los estándares olímpicos. Durante los siguientes 8 años, Joseph hizo realidad su sueño y en 2016 finalmente llegó a los Juegos Olímpicos. Allí no solo ganó la primera medalla de oro olímpica para su país, lo hizo mientras vencía a Michael Phobbs en la final masculina de los 100 metros mariposa. A pesar de estar decepcionado por no quedarse con el oro contra Joseph, Phobbs confesó que estaba orgulloso del singapurense que había trabajado tan duro y había llegado tan lejos desde su primer encuentro. La educación le dio crédito a Phobbs por su éxito, aunque sin su propia perseverancia en el camino para igualar y superar la habilidad de su ídolo, esta historia conmovedora puede que nunca hubiera sucedido. Victoria para chuparse los dedos Probablemente nunca pensarías que un trozo de pollo frito podría inspirarte a seguir adelante frente a una dificultad. Bueno, a menos que sea realmente sabroso. Pero en el caso de KFC, la inspiración proviene de la historia del origen y no solo del sabor. El coronel Sanders que vemos inmortalizado en nuestros vales familiares hoy, tuvo una vida extremadamente dura en el camino hacia el éxito. Nacido como Harlan Sanders en 1890 en Henry Vile, Indiana, su padre murió cuando él tenía 5 años, dejando a su madre como única fuente de ingresos. Como hijo mayor, Sanders se hizo a cargo del hogar y aprendió a cocinar antes de tomar su primer trabajo a los 10 años como peón. Los primeros 10 años de trabajo que siguieron estuvieron llenos de fracaso tras fracaso mientras luchaba por mantener puestos de trabajo como obrero, vendedor de seguros y fogonero, de locomotoras de trenes de vapor, entre muchos otros. A medida que pasó de los 30 y 40 años, las cosas solo se pusieron más difíciles para Sanders. Las empresas desafortunadas parecían venir una tras otra, incluida la gestión de una estación de servicio que se vio obligada a cerrar por la Gran Depresión. A medida que estos fracasos aumentaron, la esposa de Sanders lo abandonó y cuando su hijo de 20 años murió de una infección de amígdalas, en 1932 cayó en una depresión. Pero no fue derrotado, comenzó a administrar otra estación de servicio, esta vez vendiendo comidas calientes, incluido su ahora famoso pollo frito. A medida que se corrió la voz sobre su sabrosa cocina, Sanders abrió un restaurante y comenzó a intentar franquiciar su receta de pollo a través de restaurantes en todos los Estados Unidos a cambio de un porcentaje de los ingresos. Después de que se volvió a casar en 1949, él y su segunda esposa viajaron por el país a menudo viviendo en el auto de Sanders, tratando de despertar interés en su receta, ahora oficialmente marcada como Kentucky Fried Chicken. Durante este tiempo el dinero era tan escaso que a medida que disminuían sus ahorros, dependían en gran medida de la amabilidad de sus amigos y extraños para sobrevivir. La receta secreta de Sanders fue rechazada más de mil veces antes de que alguien aceptara franquiciarla. Pero una vez que finalmente llegó el éxito, aunque a mediados de los 60 de Sanders, llegó rápido y nunca se detuvo. Cuando murió a los 90 años, había alrededor de 6 mil ubicaciones de KFC en 48 países. Ahora hay más de 24 mil restaurantes en más de 145 países. Si alguna vez requieres una prueba de que nunca es demasiado tarde para tener éxito, recuerda la historia del tipo de cabello blanco que todavía sonríe en las calles de todo el mundo. Millones de personas sin hogar El australiano Harry Sanders siempre tuvo un don para la tecnología. Estableció una agencia de optimización de motores de búsqueda en 2015 con solo 17 años, pero los recursos limitados financieros pronto la vieron arruinarse. Agotado hasta el último centavo y con una vida familiar complicada, pronto se encontró sin hogar en las calles de Melbourne. Pasó este tiempo durmiendo en el sofá en las casas de amigos y vivir en la calle, incluso durmiendo bajo un puente. A pesar de su situación, Harry se apresuró mucho y poco a poco se puso de pie. Finalmente pudo asegurar un pequeño apartamento para vivir y trabajar. Trabajando 100 horas a la semana como optimizador de motores de búsqueda independiente, pudo asegurar clientes y empleados por igual. A fines de 2019, Harry había pasado de ser un vagabundo a ser millonario con su compañía Studio Hawk, ganando 3 millones de dólares en ingresos ese año. Esto se produjo luego de que Harry se convirtiera en el ganador más joven de un premio en la industria de marketing para Young Search Professional en 2018 con solo 21 años, y como si fuera prueba simbólica de su increíble resistencia, aceptó el premio mientras lucía a punto se sutura en la cabeza después de ser atropellado por un auto dos días antes. En la escuela de golpes duros, Harry Sanders es el primero de la clase, y con honores. De fregar a uniforme. Cuando Frank Baez comenzó a trabajar como conserje en el hospital Langontish de la Universidad de Nueva York, era solo un adolescente. Habiéndose mudado recientemente en Nueva York, desde la República Dominicana, Frank apenas podía hablar inglés, pero aún así aceptó el trabajo para mantener a su familia. Quedó fascinado con el mundo de la medicina y a pesar de los importantes obstáculos económicos, decidió conseguir un trabajo que emulara la compasión que veían los médicos y enfermeras del hospital. Entonces, por recomendación del director de enfermería del hospital, ingresó a un programa en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Nueva York. A pesar de seguir trabajando para mantener a su familia al mismo tiempo, su desempeño académico excepcional le permitió graduarse con su título de enfermería en solo 15 meses. Ahora trabaja como enfermero en el mismo hospital donde solía barrer pisos, todo gracias a su compromiso con el trabajo duro y la ayuda a las personas, desde su familia hasta sus pacientes. Disparo al éxito Todo el mundo conoce el nombre de Michael Jordan, incluso los que no son aficionados al baloncesto, pero mucha gente no se da cuenta de que cuando esta leyenda del baloncesto se postuló para el equipo universitario de baloncesto en su escuela secundaria, no pasó el corte. Como cualquier adolescente con grandes sueños deportivos, darse cuenta de que su nombre no está publicado en la ficha del equipo lo devastó, pero no se rindió. De hecho, luchó más duro. En el transcurso de un año dio todo para convertirse en el mejor jugador que pudo ser, y con un poco de ayuda de un estirón de 10 centímetros, finalmente llegó al equipo. A partir de ahí no pasó mucho tiempo antes de que llegara a las grandes ligas, donde se unió a la NBA en 1984 a los 21 años. Siendo un ícono deportivo, continuó convirtiendo los fracasos en victorias, aprendiendo de cada uno y duplicando sus esfuerzos. Jordan resumió su enfoque del fracaso en sus propias palabras diciendo, He fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces me han confiado para tomar el juego ganador y fallado. He fallado una y otra vez en mi vida, y es por eso que lo logré. Al igual que otros maestros de la perseverancia, el secreto de Jordan era que se levantaba cada vez que era derribado. Al hacerlo, jugó 15 temporadas en la NBA, ganó 6 campeonatos con los Chicago Bulls e inspiró generaciones de niños a jugar baloncesto. Todo esto después de haber sido rechazado de su equipo de la secundaria. Yo llamaría a eso un mate. Esclavo convertido en senador. El camino de la vida de Josiah Walls fue uno de cambios increíbles. Nacido como esclavo en Virginia en 1842, Walls se vio obligado a luchar en contra de sus propios intereses por la confederación durante la guerra civil, hasta que los soldados de la Unión lo capturaron y lo liberaron en 1862. Luego comenzó a trabajar en un aserradero y como maestro, y en poco tiempo, había ahorrado suficiente dinero para comprar una plantación de 242 metros cuadrados que alguna vez había pertenecido a un general confederado. Con su nueva riqueza e influencia, Walls comenzó a incursionar en la política y cumplió periodos en el Senado Estatal de Florida. Pero como ex esclavo, la política no era solo luz y rosas para Walls. Mientras hacía campaña contra el ex propietario de esclavos, Silas Niblack, por un asiento en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Walls evitó por poco un intento de asesinato cuando una bala pasó cerca de su cabeza en un mitin. Sorprendentemente, sin embargo, Walls no estuvo en fase y pasó a cumplir tres mandatos en los que abogó por mejoras de infraestructura y educación pública, incluida la igualdad de acceso a la educación para la gente de color. Fue el único representante negro de Florida hasta principios de la década de 1990, y logró su puesto a través de una intrepidez total e inquebrantable. Incluso frente al peligro que amenazaba su vida, pasar de esclavo a senador sí que es una mejora de calidad de vida. Ningún obstáculo es demasiado grande. Cuando nació Shaquille en Griffin, su mano izquierda estaba severamente mal formada debido a algo conocido como síndrome de banda amniótica. Este trastorno ocurre cuando se forman hebras de material dentro del útero y se envuelven alrededor de las extremidades del bebé, haciendo que se contraigan entre sí. Esto resulta una agonía casi constante para los niños afectados, y en el caso de Griffin, el único tratamiento fue amputarle la mano a los cuatro años. Sin embargo, a pesar de tener una sola mano, Griffin estaba decidido a jugar fútbol, y sus dotes naturales para el juego eclipsaban las limitaciones impuestas por su discapacidad. Trabajó incansablemente para demostrar su habilidad y valió la pena cuando recibió una oferta para una beca deportiva en la Universidad de Florida Central. Continuando impresionando, en 2018, Shaquille recibió una invitación al draft de la NFL 2018 y firmó un contrato de cuatro años y 2.8 millones de dólares con los Seattle Seahawks. En el camino también estableció un nuevo récord por correr la carrera de 36 metros en 4.38 segundos. No solo hacerlo de manera profesional, también estableció récords en el camino. Es un testimonio del fenomenal e imparable impulso de Shaquille Griffin frente a posibilidades aparentemente insuperables. Si Griffin puede manejar todo eso, esa promoción que has estado esperando o incluso una nueva marca personal en el gimnasio no parece tan fuera de tu alcance, ¿cierto? Sea cual sea el obstáculo al que te enfrentes, no te rindas, tienes todo para lograrlo. ¿Tienes alguna historia que te ayude a seguir adelante? ¿Qué tal algún logro del que estés particularmente orgulloso? Me encantaría leerlos en la sección de comentarios, comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.